Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores por favor, no llores, porque vas a matarme Piensas que voy a dejarte, no es mi despedida Una cosa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame a cada momento, porque estaré contigo Piensas que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo a tus sueños de ti, y a tu vida derrote Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí Espérame, te pido yo por ti volveré Tú por mí, espérame, no me olvides Ay, 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 ay No, no, no.